Con tres palabras, yo diré... Si está junto a ti es por obligación. Porque a mí, a mí sí me busca por amor. Pero yo tengo su dinero, mírame. Visto bien, vivo bien, en cambio tú... Mírate, viviéndolo esta posilga. Con Max a mi lado tengo la posibilidad de volverlo a conquistar. De engañarlo, como lo hiciste en Miami, ¿verdad? De hacerte pasar por mí. Ay, eso te dijo. Ay, o sea, ¿qué ilusa eres? Max me buscó. Max me extrañaba. Tú no sabes lo bien que le pasamos. De esa noche de amor, pues, quedé embarazada. Y cuando nazca este bebé, Max solo me va a querer a mí. No te va a volver a buscar. Tú sabes perfectamente que eso no es cierto. Porque en cuanto nazca tu hijo, Max te abandonará. Ay, ya, acéptalo. Eres una esposa abandonada. Eres una esposa sin... Cállate. ¡Que te calles! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Max nunca va a ser tuyo. ¿Ah, sí? Max es mi marido. ¿Eh? ¿Y en dónde quedó tu seguridad? ¿Eh? Max no te ama, entiéndelo. No te ama. Que no te ama. ¡Que te calles! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ten mucho cuidado antes de tocar a María Desamparada. ¿Qué te pasa? ¡Cállate! ¡No te metas! ¡Uy! ¡Pabria! ¡Vete! ¡Vete aquí si no quieres que te vaya peor! ¡Ándale! ¡Agarra tus chivas y lárgate! ¡Que te vayas! ¡Que te largas te estoy diciendo! Son un par de salvajes primitivas, unas nacas y las dos me la van a pagar. ¡Stúpida! ¡Destácha, no te saco patadas! ¡Ándale! ¡Várate! ¡Várate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi rato! ¡Ay! ¡Cállate! ¿En dónde aprendiste a pegarle a ese alángel que me explica? Yo te dije que crecí con puros hombres. Tuve que aprender a defenderme. De mis hermanos. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay!